¡Les damos la bienvenida a este choque y disfrutando del fantástico clima sevillano! ¡Ahí está el Ramón Sánchez Pijuán gritando y bailando! ¡Aquí Lama y González para servirles y entretenerles! ¡Vamos a ver qué sucede en este partido de la Liga Santander! ¡Hoy tenemos al Sevilla, que se enfrentará al Real Madrid! ¡Hola Manolo, hola a todos! ¡La verdad es que es un privilegio poder disfrutar en directo de este fantástico día de fútbol! ¡Cuidado con los gatos que hoy anda suelto! ¡Uno muy listo llamado Karim Benzema! ¡No es un secreto para nadie que es el máximo goleador de su equipo! ¡Y claro, lo tienen en palmitas! ¡Casi, casi tanto como a ti y a mí! ¡Oye Pac, una preguntita! ¿Sabes que Julio Iglesias fue portero del Real Madrid? ¿Qué te parecía, por ejemplo, volver a tenerlo cantando en Hey? ¡Hombre, sí! La idea es desconcertar al rival. Ya están tardando en recuperarle para el fútbol. Ya sabemos, Paco, que a este equipo le gusta presionar muy arriba. Es una de sus sellas de identidad. Son como los lobos detrás de una presa. No paran hasta que consiguen robar el balón. ¡Vamos ya con los elegidos por el equipo merengue! ¡Y empezamos por todo lo alto! Tibito, Tibo Courtois bajo palos. El portentoso Alaba jugará en defensa con Edel Gabriel Militao. Luka Modric junto a Vinicius por las bandas. Paco, me dicen por el pink anillo, que finalmente van a jugar con dos delanteros en punta. Era lo que veníamos comentando. Creo que es una declaración de intenciones del entrenador. ¡Prueba el pase por alto! ¡Este colega no se escapa de la amarilla! Si ya empezamos la carta, Argetal, esto puede acabar como el rosario de la aurora. Posiblemente lo que quiera Manolo es evitar exactamente eso, que el partido se le vaya de las manos. Ancherotti muestra su enfado tras esa amarilla. No le ha sentado muy bien al técnico italiano. Error en el pase de Madrid. Gómez. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Pero ¿dónde va, chaval? Amarilla para él. No le ha sentado muy bien. ¡Toni Kroos! Vinicius podría encontrar un pase. El defensor se queda atrás. Vinicius es quien centra. No se complica balón arriba. ¡Mesier Benzema! ¡La sacó y no sé cómo! ¡Diego Carlos! ¡Johan Jordán! Todos cantaban el gol. Pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. ¡Paradón! Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. Balón en juego que saca al área. Y luego ganan despejar el córner. ¡Mendy! Buena presión arriba. ¡Johan Jordán! Envía el cuero a Martial. Bloquea bien. ¡Taparadón de Courtois! ¡El saque de esquina a Badaria! ¡La defensa rechaza el córner! Vinicius se va por la banda. ¡Si la chupa se adelanta! ¡Tapa bien pero queda suelta! ¡Ahora sí la atrapa el portero! ¡La parada buena fue la de antes! Ahí salvó al equipo. ¡Sí señor! ¡De eso no hay ninguna duda! Si el atacante llega a estar más despierto, el partido se le vería puesto cuesta. ¡Arriba el rival desde ya! Los del Sevilla necesitan una dosis de vitaminas. Y el público intenta dársela después de que les hayan perdonado esa ocasión. Se lleva el balón el equipo rival. Tira del carro y la sube con decisión. Militao se la da al rival. Acuña, gran visión de juego. Se acabó el peligro. La defensa saca bien la pelota. ¡Ay, ay, si llega a pasar! ¡Marcial! El balón cambia de pie. ¡Y el ataque pasa al rival! ¡Esto huele a peligro! ¡Vamos a ver cómo acaba el contraataque! ¡Continúa la jugada y salen al contraataque! Acaba con el peligro. ¡Pelotazo arriba! ¡Balón dividido tras esa entrada! ¡Magnífica parada del Belda! ¡Magnífica parada del Belda! ¡Magnífica parada del Belda! ¡Magnífica parada del Belda! ¡Despeja el saque de esquina! ¡Balón alto al espacio! ¡Gómez! ¡Qué esférico llega Rakitic! ¡Menos mal que la ha cortado! ¡Qué gran defensa! ¡Un auténtico ladrón de guante blanco! ¡Va a enviar un centro sobre el área! ¡Iván Rakitic! ¡Bosca Marcial y lo encuentra! ¡Rakitic! ¡Y evita el peligro desviando el disparo! ¡Camavinga! ¡Jugará el equipo contrario! ¡Salió por el fondo! ¡La sacará el portero! ¡El jugador no puede seguir y hay cambio! ¡Bueno, el daño no ha sido muy grave, Manolo, pero ha preferido no darse! ¡Gracias, Antonio! ¡Gracias, Antonio! ¡Nacias, Antonio! ¡Marily! ¡Alaba! Álava. Camavinga. Nacho Fernández controla el balón. Álava. Toni Kroos. Vinicius. Ojito que se pueden poner por delante. Balón fácil para el cancerbero. El Papu regala el balón. Vamos. Es que ni disimulan. Ni siquiera tratan de avanzar. Nada que el balón le queman los pies. Pero esto que es Paco. El acérmico Kroos ha dado un mal pase. La conducción de Navarro empieza a ser peligrosa. Martial. La pierden para mi gusto del entrenador. El balón ha salido y tendrán que sacar de banda. Camavinga. Camavinga. Se zafa del marcaje. Vinicius. Cuidado que quiso hacer. De Puyol pero le salió un churro. Joan Jordán. Joan Jordán. Gómez. El Sevilla impone su ritmo. El árbitro concebe saca de banda para el Sevilla. Delaní. Martial. Intenta el disparo. Balón fácil para el portero. Madre mía. Yo creo que esa la habría metido hasta el incomparable Casano en sus peores días en Madrid. Supera líneas con facilidad. La sacó y no sé cómo. Ráquite. Koundé. El Papo Gómez controla. Ataca directamente el balón y recupera para su equipo. Ha metido la pierna con decisión. Pues mira el chofe y además puede generar una buena ocasión. Delaní. El conjunto sevillano gana metros en ataque. ¡Jesúsito Navas! Aseguran los pases hasta encontrar el hueco. Delaní. Joan Jordán. A encarar la portería. El balón cambia de bando. Puede aprovechar el espacio. Aún estamos con la adrenalina por las nubes. Vaya jugada. Vaya parada el portero que nos ha dejado mudo. Ya estábamos cantando el gol, pero ha aparecido en forma de santo para salvar a su equipo. ¡Córner! 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 ¿Cuánto va a haber de descuento? Parece que vamos a tener solo un minuto, qué pena Gracias Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración Bien, alaba el corte El árbitro pita a córner, un gol a hora de Saria el empate Como gritan en las gradas, quieren que su equipo se ponga por delante ¡Córner bien sacado! Ahí están los tres pitidos, 15 minutos de refresco y volvemos al lío Benzema hoy no está siendo el crack que se espera de él Iba a decir que está siendo un cero a la izquierda en ataque Pero lo dejaré en que le están haciendo un buen marcaje ¡Gracias! 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 Ahí está el pitido del colegiado, la segunda mitad en marcha Recuerden, hay empate en el marcador Mendy Nacho Menos mal que estaba Nacho en la cobertura ¡Ojo! ¡Peligro, peligro, peligro! El Madrid tenía la posibilidad de adelantarse Y va y falla ante el portero ¡Incomprensible! Esto es de expediente X Para los que dicen que es un hombre tranquilo Ahí tenéis la reacción de Carleto Ante la ocasión que casi pone por delante a su equipo Ráquete Diego Carlos Joan Jordán Martial Avanza hacia la meta contraria Sin encomendarse a nadie ¡Navas! No sé si faltó previsión o entendimiento Pero será saque de banda ¡Anímanlo, Viri! ¡Sube el Sevilla! ¡Puedes entrar fácilmente! ¡Eso termina en los pies del rival! ¡Mendy! Los merengues han encontrado un buen huesco en la banda ¡Restrasa la bola! ¡Y entra gol, 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 gol! ¡Tanto de Vinicius! ¡El primero del partido! Estuvo muy listo ahí para levantar la cabeza Y poner el balón atrás Y se la ha encontrado delante de la portería ¡Gol fácil! ¡Gol! Ancelotti Ancelotti suele tener cara de felicidad Y tras este gol ¡Mucho más! El resultado favorable de Madrid cuando se reanuda el encuentro. Joan Jordán. Militao se lo da el rival. Cuidado con la conducción del Sevilla. Delaney. Joan Jordán. Y cortan el envío. Eso tiene que ser por lo menos Amarilla. Ve tarjeta. Y gracias que es Amarilla. Lopetegui se lo ha tomado regular, por decirlo tibiamente, pero claro, quien juega con fuego acaba quemándose. Lucas Vázquez. El defensor sorprende con esa entrada. Menos mal que estaba Nacho en la cobertura. Mendy. Benzema. Valverde. Toda la banda a disposición del Madrid. Comenz. Tinta la Copa de Ribeiro. Y ahí se acaba el ataque el pelotas del equipo rival. Gómez Pelota para Acuña El Sevilla impone su ritmo De nuevo para el Papo Martial Qué bien defendió esa acción Delaney Mete un balón en la zona de peligro Jesúsito Nava Se ha lanzado en solitario De momento está imparable Balón para el rival Puede sacar un centro La manda contra el palo Y se queda sin un tanto que parecía cantado Ese pedazo de volea era imparable El míster no puede evitar lamentarse En el banquillo tras fallar esa ocasión Parece que creen que un cambio táctico es lo mejor para el equipo Pues sí, claro Los dos entrenadores se han puesto de acuerdo y han dado los cambios Gracias, Antoñito Con el goce Rodríguez Cambio en el Madrid Esto se anima Solo lo mantido Con el 27 Lucas Díaz Le sustituirá con el 21 Delaney Delaney Aquí tenemos a Diego Carlos Ya lo sabe mientras tiene la pelota El rival no te ataca Gómez Sigue avanzando Vaya jugada individual Que se está marcando el colega Gómez Puede ser el empate Para la salvadora Bocajarro de corta El público se viene arriba Aquí puede estar el empate Balón en juego Que saca al área Jugada de esquina frustrada por el portero La pelota cambia de dueño Y la afición semitista intenta llevar en volandas al equipo Esa falta puede ser importante El jugador ya tiene una tarjeta Nacho Rodrigo La sube el equipo Merengue Benzema en el área Ay, qué gol Se escapan en el marcador Ya llevan dos de ventaja Y ahora veremos Si les parece suficiente O si todavía quieren más Veamos ese disparo repetido Porque a mí me daba la impresión Según le pegó De que se iba por las nubes Pero mira que va Ajustadita el larguero Y golazo al canto 2-0 en el marcador Y en carril en el partido Busca la oportunidad con paciencia Sin precipitarse Pierde la bola Si es que siempre que abro esta boquita Me llaman bocaza Mete el centro largo al segundo palo Con los puños de Kuruca Cuando vas dos por debajo Toca chuchar a los tuyos A la mínima ocasión Increíble la reacción del público Cuéntanos este cambio táctico El entrenador trata de dar la vuelta al partido Veremos si lo consigue Antonio, gracias Entrará en el terreno de juego Pero qué bien lo hace Levanta la cabeza Mira atrás y la pone para el compañero Y cuando tocó definir La defensa se le echó encima Pero acabó marcando sin más problemas La defensa se le echó encima Mendy Los merengues Se quedan sin la pelota Pelota para Navas Jesúsito de mi vida Navas con el cuero La ponen al hueco Fuera de juego Menudo ojito tiene Pedro Martín Y el águila Para ver esto Si, aquí aún se oyen los lamentos del banquillo Ese pase llevaba veneno Escuchemos la voz de la sabiduría en la banda Habla Antonio Ruiz Pues sí No era una jugada especialmente peligrosa Ni decisiva Pero Chapo Felicidades a la línea Que no ha dudado en señalarlo Entendido Gracias Pasa con criterio Menos mal que la ha cortado Acuña Pelota para Acuña Joan Jordán Intenta el pase bombeado Para donde Courtois Sale Fuera de banda Raquiti Lo intenta Que bien defendió Ha pitado mano Como lo has visto González Desde aquí mal La verdad Valverde Valverde Se acerca peligrosamente El rival Recupera la posición Mira Paco tal como están apretando La afición Les queda poquito tiempo Para igualar el marcador Desde luego no podrán quejarse De su hinchada A ver si gracias al apoyo Del jugador número 12 Consiguen empatar No tiran la toalla Y buscan el empate En los últimos minutos Ese centro va al área La podía dejar pasar Ese valor Qué importante puede ser Este córrer Si lo sacan bien Podrían empatar el partido Cambio de Cromos Se va a producir Una sustitución Buen saque Cuero al área Mete los puños Y espeja con contundencia Se ha lanzado el solitario De momento está imparable Balón a la olla Despeja del centro Mendy Valverde ¿Cuánto van a ampliar Ruiz? Que nadie se mueva Por favor del asiento Porque el asistente indica Que aún quedan Cuatro minutos por delante Hay jugadores Manolo Estoy fijando ahora Están extenuados Absolutamente Miran de reojo ya El túnel De vestuarios Recibido Antonio Mendy Mendy La envía al puesto El balón se va por línea De fondo Suécer de fondo Mendy 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 Conecron Mendy Conecron 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 Mendy La pelota cambia de dueño Se zafa del rival Como ve a hueco la balia Ahí va Eso habría dejado el partido visto para sentencia Se le ha escapado por un palmo Manolo Final del partido triunfo del Madrid que suma tres puntos Y no podemos decir que la victoria haya sido holgada Nunca han acabado de tener el triunfo asegurado ¡Gracias! Todos cantaban el gol Pero no Ahí estaba el portero para echar Joan Jordán ¡Magnífica parada del Belga! Aún estamos con la adrenalina por las nubes ¡Vaya jugada! ¡Vaya parada del portero que nos ha dejado mudo! Ya estábamos cantando el gol pero ha aparecido en forma de... Los merengues han encontrado un buen juez con la banda ¡Y entra gol, 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 gol! ¡Tanto de Vinicius! ¡El primero del partido! ¡Puede ser el empate! ¡Varada salvadora bocajarro de corta! ¡El público se viene arriba! ¡Aquí puede estar el empate! ¡La sube el equipo merengue! ¡Pencema en el área! ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador Ya llevan dos de ventaja Y ahora veremos si les parece suficiente O si todavía Iván Ráquite Gol, gol, gol Han respondido con un gol Anuncian ya su remontada Como ve a hueco la balia Ahí va Eso habría dejado el partido visto para sentencia Se le ha escapado por un palmo, Manolo No, 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 no